Es muy sencillo, es y es, muchachos. Volviendo a las Kirchner, Florencia se está tratando en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas de Cuba, que casualmente es el mismo hospital donde se atendieron joyitas como Hugo Chávez, Evo Morales, Osama Bin Laden y Saddam Hussein Way. Es el hospital de los supervillanos. Siento que llegan así de, eh, tiene seguro gastos médicos, sí, alguna alergia a la democracia, fíjese. Casi todos aquí muy tanos el pedo. Ahora, ¿por qué la visita de una madre a su hija enferma es noticia? Porque estamos esperando que la niña declare, pero casualmente está internada por los típicos infiernos. Esperemos que Florencia se recupere pronto y que ambas Kirchners, madre e hija, puedan enfrentar su destino en la corte sin contratiempos. Amigos, la su...